¿Alguna vez has pensado lo que significan 12 horas de protección para tu boca? Colgate Total 12 ayuda a apoyar las defensas naturales de tu boca, protegiéndola contra bacterias por hasta 12 horas. Tu boca sigue protegida. Cambia a Colgate Total 12. Nueva Colgate Total 12. Ahora con carbón activado para una sonrisa más blanca y protegida.